Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias. Gracias. Buen día de nuevo, lo primero, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están en casa las cosas? Gracias. Podría ser peor. Podría. Ya están muy aburridos, muy complicados con el encierro. Casi dos meses. No aburrido, solamente que el nivel de estrés de no poder salir. Es cierto. Sí, es cierto. El nivel de estrés. Matías, ¿y tu riesgo de apoyo a su opción? Sí. Bueno, hoy continuamos con... Lo primero es que quedó en el tintero el axioma de congruencia de ángulos 3, que es referido a los ángulos adyacentes. Ya, este axioma es el conocido como axioma de suma y resta de ángulos. Dice que dados los ángulos, digamos, alfa y beta. Adyacentes. Algunos adyacentes. Profe, no vemos la pantalla. Oh. Chin, 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 chin. No está comparado, Matías. Está bien ahí. Sí, bueno, la semana pasada habíamos quedado con esta definición de ángulo adyacente y el axioma de congruencia de ángulos 3, que es el axioma de suma y resta de ángulos, es referido a los ángulos adyacentes. Entonces, si tenemos dos ángulos adyacentes y, digamos, gama, de modo tal... Miren, entrando... Montserrat. De modo tal... Que los... Sus lados... Sus lados son los lados no comunes... Entre... Y... Beta... Y... El... Y... Y... El lado común... Está en su interior... Sí, a ver, aquí está. Pero, esa pequeña explicación que está ahí, ¿nos podríamos imaginar cómo están hechos estos ángulos? ¿No lo habíamos visto? ¿El axioma de suma y resta de ángulos? ¿La clase anterior? Entonces, dejémoslo escrito. ¿Por qué no lo tengo aquí? Tienen razón, tienen razón, porque, digamos, hasta dos ángulos son congruentes, entonces... ¿Por qué tengo esto acá? ¿Por qué no tengo eso en el apuntes de clase? Ah, porque está acá abajo. Ah. Sí. Estoy en el entorno de Miranda, lo vimos en GeoGebra igual. Sí. Está acá. Ahí está. Interior, exterior. Mira, pues llegamos acá. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, hoy día comencemos con la demostración de este teorema. No sé si alguien lo intentó. Demostrar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y para eso, vamos a dibujar un par de ángulos que sean opuestos por el vértice. Para demostrar que son congruentes. Gracias. Entonces, les decía, me voy a ir a GeoGebra, ejes cuadrícula, para que primero indaguemos en algunas ideas para poder demostrar esto. Y a lo largo de mi experiencia con geometría, he notado que la parte que más complica siempre es la demostración. Entonces, dos ángulos que sean opuestos por el vértice. Tengo un chat, espérenme. ¿Profe, cuándo actualizará el apunte? ¿No está actualizado, chicos? No lo actualicé, no. Hasta ayer no. Ya, voy a partir actualizando lo que estaba hasta la clase anterior, por lo menos. Ah, inmediatamente. Porque si no, activa la edición. Y mientras hacemos esto, yo les voy a pedir que indaguen ahí si se está tomando un ponte en un cuaderno, si tiene un lápiz y un papel a mano. Indaguen sobre las posibilidades para hacer la demostración de un teorema que dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Actualizando. Actualizando. No, vamos a borrar este. Viene... Por lo menos hasta antes de esta clase está actualizado en este momento. Les decía que... Si tenemos este punto, le podemos llamar... P, por decir, o vértice de los... Entonces, la idea es demostrar que estos ángulos que se forman, yo generalmente para denotar los ángulos lo que hago es poner un arco de circunferencia. Y después borro los puntitos que forman el ángulo, el arco. Entonces, este se nos va... A este le borramos la etiqueta. Este se nos va... Objeto visible. Objeto visible. Objeto visible. Y este le borramos la etiqueta. Para que se vea de esa forma. O sea, después cuando me lleve esto a... A... A Word. De hecho, esto también lo vamos a borrar. Objeto visible. Objeto visible. Objeto visible. Y tenemos acá un... Estos ángulos que son opuestos por el vértice. Llamémosles... Alfa. Uno. Viene... Creativos. Nosotros le vamos a llamar beta. Un poquito pequeños. No sé si tengo ideas. ¿Cómo podemos estar seguros... Que estos dos ángulos son congruentes? ¿Cómo podemos demostrar eso? Y para intentar esa demostración... Veamos qué tenemos hasta el momento sobre... Congruencia de ángulos. ¿Ya? En este apunte que estamos escribiendo... Tenemos hasta el momento. Fíjense. Bueno. La definición de ángulo... Ya no vamos a detener demasiado la definición. Segundo, tenemos la copia... El axioma 1 dice que es posible copiar un ángulo. El axioma 2 dice que hay una transitividad en esta relación de congruencia de ángulos. Y el axioma 3 dice que la suma y resta de ángulos congruentes es congruente. Eso dice. Luego tenemos algunas definiciones sobre ángulos interior y exterior. Los ángulos adyacentes, por ejemplo. Los ángulos opuestos por el vértice. Están definidos. Dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes forman una recta. Se llaman suplementarios. Este teorema 6, no sé si nos servirá porque está relacionado más al interior y exterior de un ángulo más que a la congruencia de ángulos. El 7 dice si p es un punto exterior, interior, exactamente lo mismo. Y el 8, en cambio, dice si dos ángulos son congruentes, entonces son fundamentarios, también lo son. Teorema 8. Teorema 8. De hecho, aquí habíamos escrito que la demostración de este teorema es consecuencia directa de la suma de congruencia de ángulos 3. Y a su vez, este teorema es útil para demostrar el siguiente. Que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Cómo podríamos, utilizando este teorema que dice que los ángulos... Que si dos ángulos son congruentes, entonces los complementarios también lo son. Para demostrar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Que alguien está aportando en el chat. Dice, profe, se le va el audio. Escucha. A ver ahí. Ahí como se escucha. Ahí mejor ya. No sé si tengo ideas. Para demostrar que, a partir del teorema 8 que dice que... Que si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementos también lo son. Tal vez por contradicción. Ya. O sea, tendríamos aquí que suponer que alfa y beta no son congruentes. ¿Sí? Tendríamos que llegar... Y si no son congruentes. Ya, si estos dos no son congruentes. Podríamos decir que este ángulo es suplemento de alfa, ¿cierto? Y este otro ángulo es suplemento de beta. ¿Sí? Pero también son opuestos por el vértice. Entonces a lo mejor no me conviene usar estos dos ángulos. A lo mejor este. Porque sabemos que un ángulo es congruente con sí mismo. ¿Ya? Por el principio de identidad. ¿Y qué tal si partiéramos del principio de identidad? Nombrando este ángulo. Vamos a nombrar este ángulo. ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué vamos a llamar? Gama. Mi preferido Gama. ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué vamos a llamar? Gamma. ¿Podríamos decir que beta es el suplemento de gamma? Sí. Y a la vez alfa es el suplemento de gamma, ¿cierto? También. Y dice Javiera. A la vez. O sea, alfa es el suplemento de gamma y beta es el suplemento de gamma. Y podemos decir también que gamma es congruente con sí mismo. Para el principio de identidad. Entonces, en virtud del teorema 8, estamos listos. Nos vamos a llevar esta imagen. Lista. ¿Verdad? Lista. La gana de las carteles. Lo que llevamos a la ponte. Entonces, sean subrayados. Sean. Alfa. Beta. Gamma. Como en la figura. Obviamente, alfa. Y beta. Opuestos. Por el cérdico. Por el cérdico. Esa es la figura. O figura. Lo vamos a poner cuadrado. Cuadrado. Entonces. Sabemos. Y. Gama. Y alfa. Son suplementarios. Por construcción. O sea. O la figura. O más que nada. Porque. Porque. Sus. Ángulos. Porque sus ángulos. En realidad. Sus lados. Lados. No compartidos. No compartidos. Andrés León. Viene entrando. No compartidos. Forman una red. De la misma forma que. Gama. Y. Alfa. Viene entrando Javier. Fernanda. Javier. Entonces. Alfa y gamma. Y beta. Perdón. Son suplementarios. Porque. Sus. Lados. No compartidos. Forman una red. Luego. Gamma. Es congruente. Con gamma. Evidente. Bueno. Pero por principio. De identidad. Ahora. Si usted pone. Esto es evidente. Que gamma es. Congruente con gamma. En una demostración. Pucha. Es evidente. No hay. No hay más vuelta que darle. Evidente que gamma es congruente con gamma. Entonces. Ahora sí podríamos decir. Entonces. Alfa. Es congruente. Congruente. Con beta. Por. ¿Por qué? Por el teorema 8. Garla. Muy bien. Gracias. Por el teorema. 8. El teorema. El teorema. Entonces. No sé cómo usted pone. Cuando termina las demostraciones. Porque seguramente. Han hecho demostraciones. Para los cursos de cálculo. Algebra. Etcétera. Si usted pone. Queda entonces. Demostrado. No sé. Ahí. Te vea. Quedando así. Demostrado. El teorema. Con esto. Podemos. Comenzar ya con la comparación de segmentos. Pero antes de definir. O sea. Porque para. Para definir. La comparación. De segmentos. Debemos. Tener. Primero. Los. Símbolos. De. Menor. Y. Mayor. Tener esos dos. La idea es. Definirlos. Pero para definirlos. Me gustaría que ustedes me ayudaran. Supongamos. Dos segmentos. ¿Cómo saber cuál es mayor que el otro? No tenemos el concepto de medida. En relación a los segmentos. Tenemos el concepto de congruencia. Y de estar entre. ¿Cómo saber cuál es mayor que el otro? Y los axiomas relativos a congruencia de segmentos. Por ejemplo. Que los segmentos se pueden copiar. Es decir. Un segmento se puede trasladar. ¿Cómo podríamos saber cuál de estos dos segmentos. Es mayor. Que el otro. O menor que el otro. ¿Cómo podemos compararlos? Gracias. ¿Cómo podrías hacer? ¿Cómo podrías hacer? ¿Cómo podrías hacer? ¿Cómo podrías hacer? Profe, no se lo escucha. No, es que estoy esperando una respuesta. Ah, entonces... ¿Cómo podemos comparar estos segmentos? ¿Cómo saber cuál es mayor que el otro o menor? Se me ocurre poniéndolos juntos y comparando los puntos con los... ¿Algo así, por ejemplo? ¿Algo así? ¿Algo así? Ya, o sea... Haciendo coincidir, por ejemplo, en el inicio... Ya, ¿y ahí qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Cuál es menor? Que AB, o sea, AB es más típico que AB. Ya, ¿y cómo podríamos...? A ver, ¿por qué sabes que AB es más típico que AD? Porque lo veo... ¿Pero qué estás viendo? Eso es lo que quiero que me digas. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde quedó B? Hay un punto B, intersecta la otra recta. O sea que B quedó entre C y D. Sí. ¿Cierto? Porque B está entre A y D, dice Javiera. Perfecto. A eso nos referimos. Y ahora, este mismo concepto lo vamos a hacer un poquito más formal, porque lo que uno hace es la recta. La recta que pasa, por ejemplo, por C y D. Y luego lo que hace es copiar este segmento. GeoGebra tiene la herramienta compás. ¿Qué hace un compás? Solamente me conserva una longitud, una distancia. Ahora, esta circunferencia, sea donde sea que yo la lleve, tiene radio AB. Entonces ahora la ponemos así. Copiamos ese puntito. Y fíjense que si este puntito, independiente hacia donde yo lo ponga, este puntito E va a tener, este puntito, o este segmento CE, siempre es congruente con AB. Y esto se puede hacer por el axioma de copia de segmento. Entonces, uno copiando el segmento, usando el axioma de copia de segmento, si el punto E, en este caso, quedó entre C y D, entonces decimos que AB es menor que C D. Si este punto E quedó de modo tal que D es el que queda entre C y E, entonces AB es mayor. Serían todos los casos, ¿cierto? No hay un tercer caso. O sí. ¿Que si coinciden, son iguales? Exacto, sí. Quedamos de modo tal que E y D son el mismo punto, son coincidentes, entonces los segmentos son congruentes. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Definición. sean AB y CD segmentos en rectas distintas. Distintas. Digamos L Miren, me parece que es mejor escrito esto, sean AB segmentos. Pero AB en L1, digamos, y CD en L2. En L2 segmentos. si sobre L2 determinamos E del mismo lado de respecto que D respecto a C. ¿Por qué vamos haciendo esta pequeña precisión? Que este E tiene que estar del mismo lado que está D respecto a C. porque no me conviene que el D esté para el otro lado. No me conviene que el E esté aquí, este puntito. Este puntito no me sirve. Me sirve este para comparar. Si no siempre C va a estar entre E y D. No tengo cómo compararlos. Entonces tienen que estar del mismo lado. Diremos que tres casos, ¿cierto? Uno. AB A. Diremos que respecto a C de modo que evidentemente AB sea congruente con C. Diremos que AB es menor que CD si veamos aquí el ejemplo. Aquí es menor. E está entre C y D. Entre C y D. Perfecto. Si E está entre C y D. diremos que que no me lo escriben en ecuación amigo ojo. Enseñando Watt. AB es congruente con CD si E ¿Cuándo son congruentes? Si es congruente o ya digamos si E coincide con D. Para precisar lo que dice Carla. ¿Ya? Coincide con D. porque los puntos entre si no son congruentes o son distintos o son coincidentes. Y tercero que AB es mayor SD D si E bueno en realidad si D como decía la compañera D está entre C y y y tenemos esas tres posibilidades un segundo voy a conectar mi computador a la red eléctrica porque ya está que se un o un un d Gracias. Entonces, evidentemente, esta definición se depende del teorema 10, el llamado de glicotomía de segmentos. Este es el teorema de glicotomía de segmentos, que si se dé a los segmentos iguales, o segmentos distintos, se cumple una y solo una de las siguientes posibilidades. Entonces, si uno quisiera demostrar esto, tiene que decir que si se cumple la primera, entonces no se cumple ni la segunda ni la tercera. Si se cumple la segunda, entonces no se cumple ni la primera ni la tercera y etcétera. ¿Se puede utilizar el axioma de orden 5? El axioma de orden 5. Vamos revisando el axioma de orden 5. El axioma de orden 5. Una recta separa el plano, dice el axioma de orden 5. O sea, una recta L en un plano, y sean A y B puntos de plano distinto entre sí, que no están en L entonces, una de las dos posibilidades siguientes. Están en el mismo lado o están en el lado opuesto. ¿Sabes qué? Bien interesante lo que menciona usted, Gabriel, porque... Mira, voy a llegar acá al final del apunte y me voy a pasar a... ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, a ver, tengo este segmento CE, este punto D va a separar a la recta en dos conjuntos, disjuntos. Entonces E, por el teorema que se desprende del axioma de orden 5. Hay un teorema que se demuestra con el teorema de orden 5. Que, si no me equivoco, a ver, déjame tenerlo bien en claro para que lo anoten ahí. Este, el teorema 3. Un punto D en una recta L, los puntos D en diferentes dos están separados en dos conjuntos tales que... ¿Ya? Es una excluyendo las otras dos. ¿Ya? Es una excluyendo las otras dos. Así que, podríamos decir que la demostración es una tarea, una tarea, un ejercicio utilizando el axioma de orden 5 y el de orden 3. Digamos, nuestros primeros 10 teoremas. Bueno, una pequeña definición también del símbolo o símbolos. Los símbolos menor o igual y mayor o igual. Dice, bueno, ¿cómo vamos a definir? Escribimos... Si AB es menor o igual que CD, si la siguiente proposición es verdadera. Es decir, AB es congruente con CD o AB es menor que CD. Y de la misma forma... Vamos a escribir que AB es mayor o igual que CD. Si se da... Esta proposición es verdadera. Entonces, el teorema... 11. ¿Me dan un segundo, jóvenes, por favor? Sí. Hay bien. Gracias. 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 Disculpen la interrupción, chicos. Entonces, este teorema 11 dice que si si ocurre que a B es mayor que C D y C D es congruente con F entonces a B es mayor para poder comenzar a hablar de congruencia de triángulos tenemos que definir dos con tres conceptos primero el concepto de poligonal segundo el concepto de de polígono y tercero el concepto de triángulo entonces hoy día vamos a terminar con algunas definiciones ¿Ustedes saben lo que es una poligonal? No, profe. Al menos yo no. ¿No? Entonces, mira. si 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 se tiene un conjunto de puntos del plano distintos entre sí entre sí digamos vamos a poner esto como simbología punto A B C D hasta N digamos M se llama poligonal a la concatenación de los segmentos A B B C C D etc hasta NM ¿Ya? diremos que la poligonal comienza y culmina en M en M se llama polígono a una poligonal una poligonal que tiene o que que comienza que culmina en el punto inicial ¿Ya? entonces mira me voy a ir a a una poligonal cualquiera entonces es una concatenación de segmentos donde el final de uno es el inicio del otro y tenemos una poligonal ahora si la poligonal termina donde comenzó entonces tenemos un polígono ¿Cierto? y ese no es un una una definición de polígono muy muy ortodoxa después vamos a definir lo que es un polígono convexo etcétera más adelante lo que sí vamos a decir que se llama interior del polígono a la región de todos los interiores de los ángulos del polígono ya evidentemente el exterior son los son los puntos que no es no es tan en el interior ya hay que agregar que al polígono debemos un polígono es una polígono que culmina en el punto inicial con al menos tres puntos no colineales porque ahí había la posibilidad de tener lo siguiente todos los puntos en la misma recta si tengo todos los puntos del polígono en la misma recta chau polígono de que feo el polígono así no me quedaron todos exactamente en la misma recta pero usted me entiende los segmentos que forman el polígono se llaman lados y los puntos se llaman vértices del polígono y por último un polígono de solamente tres vértices se llama triángulo entonces con esto es sencillo ver que si un punto está en el exterior de un triángulo y un punto está en el interior el segmento que los une tiene un punto del triángulo algún punto del triangulito con esto ya la próxima clase podremos entrar de lleno a la unidad tres a la congruencia de tres bueno jóvenes voy a dejar la grabación hasta aquí pero igual quería mencionar algo para que quede digamos fuera de la grabación porque tiene que ver más con conceptos personales del curso que con contenidos si alguien va a revisar esta grabación la vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos en la siguiente de la de la de la de la Gracias.